Estamos en el frontis del Centro de Justicia de San Antonio, donde esta mañana se ha llegado a cabo la revisión de medidas cautelares de Roberto Carlos Bustos Reyes, implicado en el caso de asesinato de Alejandro Martínez González. Para conversar sobre el fallo de esta mañana, estamos con su hermana, con Paula Martínez. Paula, coméntanos, ¿qué siente? Muy contenta, lo vuelvo a decir, contenta de que los jueces ahora vuelvan a ratificar otras juezas, de que ellos son un peligro para la sociedad, de que ellos no pueden estar sueltos. Los cinco imputados de este caso tienen que pagar con la mayor cárcel. Y bueno, muy contenta, muy contenta, lo esperaba, pero muy feliz, muy feliz. Surtió efecto entonces la defensa del abogado Elvio Soto, quien apeló en favor de este joven que es estudiante de ingeniería, en fin, dijo muchas cosas en favor de este joven, pero aún así la jueza determinó que no quedara en libertad. Sí, me gustaría preguntarle a él como abogado, ¿qué significa un error de juventud? O sea, matar a una persona es un error de juventud, como lo dijo él en su defensa. Yo creo que abogados defensores así no necesitamos en Chile. O sea, estarían todos los jóvenes muertos gracias a abogados defensores así. Creo que puede decir lo que quiera, pero decir eso no. Encuentro inválido. ¿Qué queda de ahora en adelante? ¿Van a hacer una nueva marcha? ¿Van a estar siempre unidos? Vamos a hacer una nueva marcha el día 7 de febrero. Los invito a todos como comunidad de nuevo a invitar a las víctimas de la delincuencia, de la violencia, las víctimas de asesinos. Los invitamos de nuevo a marchar y a proclamar en las calles que la justicia sí existe y que en San Antonio la justicia sí se aplica. Me contabas que están en contacto también con la familia de Matute Jones, porque es un caso muy similar también, una situación muy dramática que han vivido ellos. No, la verdad es que no. No he tenido contacto con ellos, pero solamente hemos visto casos como a través de San Antonio. No, la verdad es que no he podido comunicarme con la mamá de Matute. ¿Pero está la intención de juntarse y hacer algo en común para que la gente de San Antonio, ni de Chile, no olvide casos como este? Por supuesto, él fue un caso tan emblemático como creo que ha sido el caso de mi hermano. Yo pudiera contactarme con ella, sería muy grato, pero lamentablemente no he podido. Sí se ha tratado de gestionar, en eso estamos. No creo que no se puede descartar una posible comunicación con ellos. Muchas gracias, Paula. Hola, estamos también con la madre de Alejandro. Señora, ¿cómo se siente con el fallo de la jueza? Por una parte feliz de que haya quedado detenido, qué sé yo, pero muy nerviosa y esto es muy desgastador. Uno ha sufrido mucho, todo este proceso ha sido largo, duro, difícil. Todo esto es bien difícil para nosotros como familia, ver que nuestro hijo ya nunca más lo vamos a tener, hagamos lo que hagamos, pero esto tenemos que luchar por la delincuencia, porque no haya más víctimas, porque no suceda a ninguna persona más. Y tenemos una marcha para el 7 de febrero y queremos que todo San Antonio nos apoye. Nuestro hijo no lo vamos a recuperar, pero sí podemos evitar y que ayudar y que se haga justicia en el caso de nuestro hijo, como en otros casos que también han quedado así en San Antonio. Exacto, ¿qué llamado le haría a otras familias que han pasado por situaciones similares, tan dolorosas como las? También que se unan, que saquen fuerza. Para nosotros es muy difícil, cuesta estar en esto, es muy difícil, pero hay que sacar fuerza, hay que luchar y hay que seguir. Y hasta el último. Gracias. Usted, caballero, es pariente de... Yo soy el padre de Alejandro Martínez. Conforme, conforme, tenía fe, tenía confianza, confío en la justicia y ojalá se sigan dando las cosas. Los asesinos tienen que pagar de mi hijo y tienen que pagarlo así, de esta manera, con la sociedad, a pesar de que la vida de mi hijo no las van a devolver, pero sí tiene que hacerse justicia y seguiremos confiando en ella, seguiremos confiando en la justicia. Y estoy muy conforme en este momento con lo que se está dando. Tranquilo con que se mantenga la prisión preventiva para Roberto Carlos. Sí, conforme y contento que sigan en prisión los cinco. Y ojalá por muchos años. Porque son un peligro público para la sociedad. Un peligro público, como lo dije una vez, para San Antonio, para los jóvenes, para todas las familias, familias que en este momento me están mirando que están en sus casas, que tienen hijos, sería un peligro, ¿no es cierto?, que ellos estuvieran en las calles para volver, posiblemente a lo mejor, a delinquir y asesinar. Que la comunidad que esté tranquila, los asesinos tienen que estar donde están, en prisión. Eso, ojalá que la comunidad nos apoye en la marcha que vamos a hacer ahora, el sábado 7 de febrero. Eso sería. Y desde el Centro de Justicia de San Antonio cerramos este contacto. Adelante, estudios.